Ayer llegaron a México luego de 12 horas de vuelo que incluyó una escala en Ecuador, los 280 mexicanos que estaban varados en distintas ciudades de Argentina. Se utilizaron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlos de vuelta. Luego de hacerles una revisión protocolaria, las autoridades les pidieron continuar con su aislamiento en casa.